Di la verdad. ¿Estás en ese video? No soy yo. ¡Dígame por qué no me cree! Bien, no eres tú. ¿Piensas que puede volver la paz y la tranquilidad a esta casa mientras continúe la carrera electoral? Esta casa también es de mi esposo. No voy a retirar mi candidatura. Ah, bien. Averiguaré todo sobre ti hasta el más insignificante detalle. Vigilaré cada uno de tus pasos. No entiendo por qué. No lo ve. El video es falso. Alguien lo hizo para impedir el avance de mi carrera política. Nadie de nuestra familia te apoya en tu carrera. Ni declararemos a tu favor. También encontraré al hombre de ese video. Y hablaré con él a solas. ¿Por qué no se puede recordar? No. ¡Alguien lo hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!